Buenos días, señor Cattel. Yo le quiero mandar un abrazo y un aplauso para todo el personal médico de todo el mundo y a todas las enfermeras que están en México. Mi pregunta es, ¿habrá más apoyos económicos para los estudiantes de medicina cuando acabe la epidemia y construyan más hospitales? Gracias.